Me atrasé en el colegio con la cuota, ¿tengo derecho a reclamar algo? No sé por qué salte del colegio directamente, pero tiene que ver también. ¿Cuántas cosas nos hacemos como consumidores? ¿Cuántas preguntas nos hacemos como consumidores? Muchísimas, muchísimas. Y hay alguien que tenemos hoy en nuestro programa que tiene todas las respuestas. Sí, entre todas las respuestas y la muñeca izquierda lesionada, aparentemente. Eres Sergio Moadev de Derecho en Zapatillas, que muchos obviamente... Buenas, ahí está. Te seguimos en las redes y nos vamos enterando bien. Es un gran trabajo, la verdad. Muchas gracias, encantado de estar acá, un honor. No, por favor, el gusto es nuestro. Derecho en Zapatillas, dice la gorrita ahí, ¿ves? También. No te lo vamos a cobrar eso, quedate tranquilo. Está pago, todo pago. Y nació toda esta iniciativa porque se lesionó, comió un producto para la muñeca, se lesionó y ahí empezó todo el desafío de defender a los consumidores. Un poco, la verdad que si no te acompañan a tajar. Así que, pero bueno, hoy no. Necesito ayuda, necesito ayuda. Otro día. ¿Cómo fue? ¿Cómo nace esto? Que es una manera de llevar el derecho, digamos, al llano, ¿no? A que lo entienda todo el mundo. Didácticamente. Sí, lógico. Acercar un poco el derecho, como dijeron, un poco de consumidores del día a día, cotidiano. Tiene que ver con educación, con divulgación. Nació en la radio. Básicamente, un día estaba viendo porque estaba en el stand de Radio Nacional en la Feria del Libro y le comenté a una amiga que me gustaba mucho la radio y me invitaron a un programa, un programa independiente de radio de impuestos, que me especialicé un poco en eso y a partir de ahí el director de esa radio me dijo, entré en un espacio y ahí arranqué. Y arrancaste. Qué bárbaro. Después, bueno, Twitter, Instagram, todo, ¿no? Porque lo que nos pasa muchas veces cuando consumimos es que no nos fijamos, ¿no? Si tenemos derecho a ciertas cosas, si por ahí a lo mejor los... Los contratos. Eso que te viste y te apagas con la tarjeta y te dice, pues no, no, llame dentro de dos horas. Todas nuestras líneas están ocupadas. A la brevedad nos comunicaremos con ustedes. Y ya te cobraron tres cuotas de más. Tal cual. Y estuviste horas y horas en el teléfono y te dijo que eso es un derecho que podés adquirir. La ley menciona, exacto, trato digno y respetuoso. Y muchas jurisdicciones reglamentaron esto y dijeron, por ejemplo, el plazo de espera, que recién citaban. Y dice, por ejemplo, que no puede ser exceder cinco minutos. O que tiene que ser la persona que firma un contrato informada, no solamente en la letra chica, sino que sea clara.